Yo que estaba enamorado Me brindé mi cariño y no le importó mi amor Tanto así que ni me dijo te quiero Ahora estaré con mi dolor Yo para ti solo fui un vacilo Que conmigo buscaba la salvación de aquel pasado Aún no hay dolor dentro de mí Tú me fuiste sincera cuando te hablé Que estaba enamorado de ti mujer porque le engaño Si tú quieres regresar no lo hagas Que yo te olvide una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Nada me decías sabías fingir muy bien Tu rostro inocente no pensé fuese cruel Pero el mundo ya dio su giro al final de la novela Si tú quieres regresar no lo hagas Que yo te olvide una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Todito mi ser Una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Yo soy César Calvi Corrado Pérez Y Rigo Barón En mi ciudad bonita Pero ya el tiempo me dice si tan solo un amor Quema a mi alma perdida Algo solo me queda de esa doble ilusión Herida Que me ha marcado la vida Que triste fue Si un día pensé Que a ti te había cambiado todo mujer Pero tan solo me quedé en el intento De recordar esa maldad Que me dañó el alma y no sé por qué Si todo te entregaba de corazón De que tormento Si tú quieres regresar no lo hagas Que yo te olvide una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Nada me decía sabía fingir muy bien Tu rostro inocente no pensé fue si fue Pero el mundo ya dio su giro al final de la novela Nada me decía sabía fingir muy bien Tu rostro inocente no pensé fue si fue Pero el mundo ya dio su giro al final de la novela Si tú quieres regresar no lo hagas Que yo te olvide una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Si tú quieres regresar no lo hagas Que yo te olvide una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Una espinita Te quisiste sacar funcionando Todito mi ser Y tú Todito mi ser Todito mi ser Evanguete Gracias.